La política de calidad es el primer paso para estructurar una cultura de calidad fuerte. Es un compromiso y una promesa de valor que la institución declara para sus partes interesadas. Se enfoca en tres grandes compromisos. A. Cumplir requisitos. B. Prevenir pérdidas. C. Mejorar desempeños. Es la carta de presentación de la organización la cual expone a qué se dedica, qué quiere lograr y a qué se compromete. Es así que la política de calidad de la UNSA es En la Universidad Nacional de San Agustín garantizamos que todos los estudiantes universitarios agustinos tengan la oportunidad de acceder a un servicio educativo universitario de calidad, lo cual es posible a través de la mejora continua de los procesos de enseñanza aprendizaje, investigación y responsabilidad social universitaria. El resultado es la formación integral de profesionales competentes y con valores, que logra inspirar las expectativas de los grupos de interés y la sociedad. Los objetivos de calidad son metas específicas alcanzables que orientan la planificación de la calidad esperada. Los objetivos de calidad provienen de cada intención que tiene la política y la despliega de cada uno de los procesos de la organización. Cada una de las intenciones se transforma en un objetivo de calidad, teniendo claro qué se tiene, qué se espera y para cuándo. Es por ello que los objetivos de calidad de la UNSA son garantizar la disponibilidad de información confiable y oportuna, fomentar la excelencia mediante la mejora continua en cuanto a organización, investigación, recursos y su contribución a la sociedad. Consolidar la acreditación para la mejora continua. Lograr el licenciamiento como garantía de condiciones básicas de calidad. Desarrollar cultura de calidad en todos los actores.